hola buenos días buenas tardes buenas noches depende de dónde me estés mirando muchas gracias por estar aquí conmigo hoy te quiero compartir una receta de un chicken alfredo de pasta una pasta chicken alfredo que sale buenísima bueno a mi manera verdad porque hay muchas maneras de hacerse es bien sencillas yo lo que hago es muy sencillo pero tal de todo muy sabroso vamos a necesitar primeramente el pollo ya lo tengo aquí partido son tres pechugas que hice en pedacitos tengo cesty de crack con esto voy a freír el pollo con esto lo voy a es lo que lo va a hacer el sabor del pollo tengo la pasta tengo plumas tengo heart and heart de eso voy a ponerle dos tazas y una taza de whipping cream voy a necesitar dos cucharadas de harina y dos cucharadas de queso parmesano tres ajos bien picados poquita un poco de pimienta y mantequilla es todo lo que vamos a necesitar ahorita voy a hacer lo del pollo mientras que cosas se cose la pasta y hago la salsa porque se les enseño aquí puse el cesty y el pollo aquí se va a sofreír y se va a medio coser poquito lo voy a dorar un poquitito no muy dorado porque no va no va dorado nada más que se cosa un poco y que gabe su sazón esto tarda un ratito un momentito con permiso de mientras espero la comida para el rato me hago me estoy haciendo una proteína mira me acabo de hacer una proteína es la hora en que siempre me tomo una por aquí este poquito ya está ya lo voy a sacar lo voy a bajar todo ahorita vamos a hacer ya la salsa ya tengo mi agua y que ya está hirviendo para hacer la pasta aquí le vamos a poner mantequilla aquí mismo en esta misma grasita que quedó muy poquita quedó del cesty lo voy a poner como un poquito más de la mitad de una de una barrita de mantequilla porque lo que quiero es de que se dore la la harina en la harina que le vamos a poner ya lo voy a subir para que esté que le voy a poner la harina y lo voy a hacer que se dore que quede bien doradito y le voy a poner también los sacos nada más están fileteados así en rajitas y huele re bonito y miren ya ya está toda la harina bien prácticamente bien cocidita miren ya entonces ya le voy a poner la leche y no le voy a dejar de mover para que se disuelva bien la harina y ya se haga la la salsita esto tarda aún un poquitito ya está bien disuelto miren ya no tiene nada de grumos más que los puros ajitos que le puse ahora le voy a poner el huequecrim miren ya está agarrando consistencia le voy a poner poquita pimienta no mucho nada más poquita ahorita que irba le voy a poner el queso parmesano no le voy a poner sal ahorita hasta no saber porque como el queso es salado no le voy a dejar de menear hasta que no esté hirviendo para que no se mene ya que esté hirviendo ya es que ya ya se puede dejar un ratito así a la pasta si le pongo sal para que agarre su sabor porque si no le pone uno sal no lo menea un poquito para que no se pegue y ahí lo dejo que hirva se está agarrando esto además voy a esperar un poquito que hirva el queso parmesano y lo voy a apagar no hombre es poner el pollo vean ahí está el pollo arregla uno esto en lo que sale la pasta para pasársela esto la pasta de esta la salsa ya está con el pollo con el chicken alfredo y bueno nada más falta la pasta y yo se los enseño ahorita la pasta ya está aquí se la voy a pasar para acá poquito de perejil nada más para adornar y ya está vean así quedó está bien cremosa bien sabroso les quiero decir que como les dije que no le voy a poner sal hasta que no supieran le puse le faltaba muy poquitito pero le puse una cucharadita de polvo de consomé es todo con un pan con mantequilla con ajo y su ensalada y ya está en el púrpito 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 Gracias por ver el video.